Bienvenidos a nuestro segmento digital que aquí tenemos muchas exclusivas, todo lo que no pudimos hablar por el tiempo en nuestro show de Latinx Now. Así que seguimos con nuestra Farina. Farina, ya hemos hablado de tu álbum con Arcángel, la canción La Boca que está buenísima. Pero quiero hablar de tus otras facetas en tu vida, en tu carrera, la actuación. No podemos hablar en detalle, en profundidad de Calle Flow, ¿verdad? Flow Calle. Cuéntame de Flow Calle, porfa. Bueno, una propuesta maravillosa que me hicieron. Se va a grabar en República Dominicana y en Puerto Rico también. Estoy emocionada de protagonizar esta película que es una producción dominicana y también boricua, escrita por un colombiano que ha escrito Rosario Tijeras. Muchísimas producciones increíbles que han sido hit internacional. Tengo expectativas súper grandes con esta película. Chicas, voy a regresar la actuación porque hace unos añitos yo actué. Lo disfruté muchísimo y sé que voy a disfrutar hacer esta película. Es mi primera película. Está increíble. Y cuéntanos de tu papel. ¿Quién haces? ¿Quién eres? ¿Quién vas a hacer dentro de la película? Everything. No puedo contar mucho porque la idea es que ustedes vayan a verle, va a estar en todos los países. Les voy a adelantar que me llamo Queen Giselle. Es digamos que una historia muy similar a lo que me ha pasado a mí en la vida. Es una chica que comienza en un barrio desde cero y tiene que ver todo el proceso, todo lo que pasa esta chica para poder encontrar ese lugar y posicionarse en la música. Y como dijiste, no es tu primera vez actuando. Así que, ¿te gusta esto de la actuación? O sea, si te dicen, Farina, ya no más con la música, ahora enfócate en el cine y Hollywood y todo. ¿Te gustaría eso? Sí. ¿Sí? Siento que tengo que respetar ambos campos. Y he sacado el tiempo para la música, pero es hora de regresar a la actuación. Quiero hacer, digamos que algo diferente. Quiero, cuando uno dice, tienes que hacerlo, tú eres capaz. ¿Cómo se dice eso? Como que quiero motivarme, quiero sorprenderme yo misma, quiero saber qué puedo hacer más allá de la actuación, quiero estudiar, quiero dejarme, sí, llevar de otros directores a ver qué pasa. Quiero crecer en la actuación. Y si ahorita te pregunto, aparte de esta película y el personaje que vas a hacer, a ver si podías como que inventarte un personaje perfecto para Farina, ¿cómo sería ese personaje? ¿Sabes? Yo me sueño siendo algún día una boxeadora. ¡Uh! ¡En ahí sí es! Yo no sé por qué yo quiero protagonizar o no tiene que ser protagonista la antagonista o un personaje que sea muy importante, que sea una boxeadora. ¡Qué cool! Me encanta, ya lo estamos manifestando. Lo estamos manifestando y también lo puedes hacer tal vez en un video, que es lo que estábamos viendo ahí. ¿Qué fue lo más difícil de grabar este video de La Boca? Porque también tienes que tener tu parte de actuación dentro de un video. Sí, yo creo que, bueno, mucha gente dice, no, Faris, se ve súper sexy, pero créanme que a veces a uno como mujer le toca sacar ese extra sexy. Ok, ok. ¡You no te lo creas! Nos puedes decir, nos puedes decir como, yo quiero saber cómo tú sacas el extra sexy. No sé, es que el movimiento de los brazos, de los hombros, la miradita a la cámara, todo eso, la coquetería, a veces se me dificulta un poquito, más cuando me dicen, ¡acción! Yo creo que eso le sale a uno natural, pero cuando le dicen acción, ya uno está como que, ay, un poquito como, se siente raro. Bueno, otra cosa, cuando estuve en la copa, fue súper difícil estar metida en esa copa. Porque era resbaloso, me imagino. Era resbaloso, era súper incómodo, tenía que estar todo el tiempo así como en cuclilla, más o menos, o sentada, entonces tenía que moverme. Fue difícil, pero lo logramos y se ve chévere. Y una pregunta que no te hice durante nuestro show, yo sé que esta canción con Arcángel ¿lo grabaste antes de que él se enfermara? Lo que pasa es que hicimos este video dos veces. Lo hicimos hace un año y algo, el señor se ha dejado crecer la barba, ya no podíamos sacar el video con Arcángel sin barba, nos ha tocado repetirlo. Y no, yo creo que fue después que él se enfermó. Y pronto también leí por ahí que tour en julio, Europa, si va o si no. Bueno, es que el tour era en el 2020, pero por la pandemia, pero yo le pido a Dios que ya salga la vacuna, que todo el mundo se me vacune, porque yo quiero cantar todo este álbum con la gente a todo pulmón. Vas a ver que sí, y va a dar tiempo. Sueño, sueño. De tu boca al oído de Dios. Exacto. Pero ahora tenemos, ya nos enseñaste a ser sexy, te tenemos preparado otra sorpresa, otro juego, porque necesitamos más de tu ayuda. Y tenemos un juego de freestyle rap que esperamos, te guste mucho, inventamos aquí en Latinx Now que se llama Rap on the Spot. Así que aquí tenemos nuestra handy dandy ruleta Latinx Now con un par de palabras que como va a funcionar es que Naz va a girar la ruleta, va a salir una palabra, entonces Naz va a empezar el rap, la primera ronda, y lo vas a seguir tú, y después lo termino yo. Cambiamos de palabra, empiezas tú, así. Y la persona que no puede, falla. Primera palabra es, Vanna White. Cárcel. Nosotros dijimos, cárcel está dificilísima porque nada rima con cárcel. Empieza. Es sábado y me fui para la cárcel. Estoy aquí con mis dos parces, tengo una amiga que se llama Marce. ¡Oh, my God! Y Marce, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Marce, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ahora empieza, empieza Fari. No, cárcel, no, ¿qué pasa? Ándale bien. A ver. Quemar. Quemar. Empeña. Tú sabes que a la hora de rapear, la nena fina se va lejos a improvisar. Muchas por ahí yo las puedo quemar. Está rapeando la rapera. Internacional. Internacional. Yo digo, hay que quemar, no solo la que fumar, sino hay que bailar. Bailar, 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 cárcel, 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 bailar, fumar. ¿No? Ok, ahora empiezo yo. Ahora empiezo yo. Me encantó. Fari, oye, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo hacen las profesionales? No, ¿qué pasa ahí? Ok, a ver. Por esa pista, Dios mío. Estuvo bien. Body. Ok. Go, go. Mami con tu body, ¿qué quieres, Shari? Llego yo y me das en la party. En el party, en el party, en el party, con mi body, vamos. No, ya. Al party. Sálvanos, sálvanos. Hey, everybody, la nena calentando el party, así que nena, muevan el sexy body. Tú sabes, un saludo para mi daddy y también para toda mi mami. ¡Oh! 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 Ok, una más. Una más. Pero que empiece, por favor, Fari, porque ya lo sé. Sí, no, yo voy a bailar. Yo twerco en la back. Eso es lo que voy a hacer. Ok, ok, ok. Let's do it. No hay cárcel. Farina. Farina. Ay, ya. Ok. T. Ah. Tú. Ah. Yo, Farina la palabra, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. No sé qué decir. Ok. De la casa a la piscina, a la cocina, todo mundo improvisando con la nena fina, mucho me conocen como Farina, soy la que enciende todas las turbinas, un volcán se avecina, tú sabes qué pasó, Cifrina, yo no sé, pero eso es como de Venezuela, tú sabes que está improvisando tu dolor de muela. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Soy Ana Tín Ex-Lawels, lo máximo. Pasé súper increíble con ustedes, de verdad, son demasiado, demasiado. Pero somos demasiado porque tú eres demasiado. Ay, gracias. Es algo que nosotros podemos recibir, así que muchas gracias por tu tiempo, tu energía, tu amor y que sigan los éxitos, ahí te vamos a ver en los cines en todos los top album charts, porque la boca y el álbum con Arcángel yo sé que va a llevar al top. Así es, y vayan a escuchar la boca que está en el top de New Music Friday Latin en Spotify, la número uno, ahí está Eso, vayan a escuchar la boca y esperen las cinco canciones que vienen junto Arcángel de nuestro álbum. ¡Uepa! Besos, abrazos. Farina, Farina, dentro de la piscina ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¿No te vayas? ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos de espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está Click, suscríbete, like, comment, click All of the campanita, dale You got us